Bueno, sí, en esta noche tan particular justamente, este es el programa de Fernando Cook Reportajes y en este caso, bueno, una convocatoria, una idea por allí que surgió, porque se ha acontecido un evento impresionante en la provincia de Entre Ríos, la inauguración de una parte justamente también del Centro Radial Televisión y Periodístico en Paraná, con la incursión del gobernador de la provincia y también un evento más que convocante y también único casi en la República Argentina por la convocatoria que tuvo específicamente. Me voy a tomar el atrevimiento de leer parte de lo que figura ya en la portada del observador del litoral, a modo de presentación de alguna manera de lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Bueno, el gobernador, Rogelio Frigerio, sin lugar a dudas, es el primer mandatario y el presidente del Centro Radial Televisión y Periodístico de la provincia de Entre Ríos, el contador Fernando Alberto Cook, acompañado en este caso de autoridades provinciales y municipales y también dirigentes e invitados especiales, inauguraron el pasado viernes 26 de abril el Moderno Auditorio Paraná, único en la Mesopotamia Argentina. Así es, bueno, este Moderno Auditorio, al igual que es el Estudio 1 de Canal 6 Entre Ríos TV, inaugurado en el 2022, indica en portada del observador, por la conformación técnica empleada y sus pantallas LED de grandes tamaños, todos ubicados, decíamos, en el edificio de calle Belgrano 45 de la capital entrerriana, que dicho sea de paso es Pleno Centro de Paraná. El acto protocolar se desarrolló en el marco de la jornada Consolidar la Identidad Profesional del Corredor Público Inmobiliario, evento organizado en este caso por el Colegio Público Inmobiliario, decíamos, por el Colegio de los Nuclea, y que convoca participantes de numerosas provincias argentinas. Dentro de este marco, decíamos, fue un evento realmente espectacular y que salió también de una manera programada espectacular. Para eso estoy aquí un poco con los actores, con las personas que estuvieron trabajando adelante de cámara, detrás de cámara, meses de preparación para este evento que se sucedió allí en Paraná. Sergio Viola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes en el momento que saque el programa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bueno, parte fundamental justamente en esta apuesta, que realmente, digo, ha trasvasado de alguna manera también la parte técnica, porque bueno, la pantalla, todo el auditorio en sí, digo, fue algo, bueno, descomunal hacerlo, ¿no? Sí, mi función fue netamente la parte técnica de todo esto, por confianza y mandato de Fernando. Instalamos una pantalla LED de 7 metros por 4 de alto, o sea, 28 metros cuadrados en total. Casi dos pisos de alto. Sí. Impresionante. Y un tótem lateral, que se ve en algunas de las imágenes, de 1 metro por 4 de alto también. Ambos con posibilidad de insertar el video en forma independiente. Incluso se usó allí, ¿no? Para un zoom, digo, la pantalla gigante se pudo usar. En el tótem, claro, la gente del colegio inmobiliario, que fue quien hicieron el evento el viernes de la inauguración, utilizó el tótem para una serie de auspiciantes que tenían y en la pantalla principal se iban pasando las imágenes que ellos no suministraban. Incluso en una de las charlas había un zoom, acá era una persona que obviamente no estaba en el lugar y, bueno, se hizo un marco de video con un zoom y podíamos poner la persona que habla en el zoom perfectamente al medio. Toda la versatilidad que te da la posibilidad tecnológica de la pantalla darle un uso adecuado para la ocasión. Ya vamos a seguir hablando de esto porque es más que interesante decirlo una cosa y hacerlo es otra. Susana, bueno, la parte de producción en la coordinación de todo este evento. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes, Alejandra. ¿Estás bien? Sí, un poco detrás de cámara. Era coordinar junto con la gente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Mucha gente que llegó de todo el país, referentes inmobiliarios de todo el país que se acercaron en ese día. Así que había que un poco darles la bienvenida, articular un poco y después ir apuntando a los chicos para el detrás de cámaras para ciertas entrevistas para que la gente también que estaba el televidente que estaba detrás de la pantalla pudiera escuchar las voces de los referentes. Así es. Nico Piray, bueno, digo, en la conducción pero también un poco en la coordinación, llevando a los invitados, recibiendo a los invitados también, ¿no? ¿Cómo andás, Ale? Buenas tardes. Sí, en nuestro caso particular con Juana hicimos mediodía 6 desde allá, también aprovechando la tecnología de punta del canal, quedándose Darío acá, el periodista deportivo nuestro y en el inicio del programa haciendo un croma. Él desde acá, nosotros desde allá sin ningún problema, sin ningún delay. Fue un lindo mediodía 6. Poco habitual para nosotros porque nunca lo habíamos hecho desde allí. Sí, yo conocía el estudio pero no, no lo había hecho en vivo al programa. Y aprovechando también desde el desconocimiento de que no éramos del paño, también conociendo un montón, no solamente de personas sino que de cuestiones laborales técnicas y no tan técnicas. Además con, bueno, engalanado todo por la visita del gobernador. Juana Wagner, bueno, a ver, de alguna manera, hoy alguien decía una palabra por allí y me decía, es como lo explosivo del canal, lo nuevo del canal, Juana, que te manejás muy bien, por supuesto, en la parte periodística. Has caído muy bien también en la gente, digo. Y allí, bueno, también enterándote de la parte inmobiliaria porque uno se va enterando en la charla, en el mismo preguntar, te vas enterando de cómo es el tema porque no estamos embuidos mucho en esto, ¿no? Así es, como va Alejandro, bueno, como lo decía así, como ya lo decía Nico, aprendiendo más que nada, las preguntas salen más natural también uno cuando, desde la ignorancia, ¿no? Conociendo también el estudio que no conocía, muy lindo, haciendo móviles, estuvimos también en Mañana de Todos, también aparecimos, al igual que con Daría en Mediodía 6, aparecimos con vos en Mañale, haciendo un croma. Con entrevistas en piso también, en el mediodía. Así que, bueno, se disfrutó muy lindo y conocer también estuvo espectacular la experiencia. Bueno, tenemos a otra persona también aquí fundamental en todo esto, contador Fernando Alberto Juz. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hoy le tocó estar ahí con el resto de la gente porque realmente, digo, fue una apuesta muy importante. Antes se me ocurría un poco la idea de no dejarlo pasar por alto a esto, por eso lo convocaba a usted y a los chicos que están aquí para poder hablar porque me parece que no hay que dejar por alto la parte tecnológica, también la inversión, muy importante, digo, pero también este evento inmobiliario único en la zona por la cantidad también de gente que hubo, ¿no? Bueno, muy contento de estar con parte de mi equipo acá. La idea, cuando arrancamos, bueno, inauguramos en el año 22, en 2022, el edificio Belgrano 45 de Paraná, bueno, hicimos algo que fue muy bueno, fue muy interesante, creo que para Paraná fue realmente trascendental porque fue un nuevo medio de comunicación. El tercero que llega a nivel provincial. Y, bueno, fue impactante para la gente de Paraná ver una tecnología nueva, una forma distinta de manejar la información. No muy distinta en la parte práctica, pero sí en la parte técnica. Y, bueno, siempre me quedó eso de que faltaba algo, faltaba algo. Tenía ese lindo fondo ahí que estaba desaprovechado. Entonces, lo hemos comentado con Sergio, che, qué posibilidad hay. Algún día me gustaría acá hacer algo y parecía lejano eso, ¿no? Y fue madurando la idea hasta que un día le dije, bueno, vamos a hacer un auditorio. Claro. Como siempre, primero me dice que no, después me dice que sí. Claro. No se puede, pero después se puede. El no ya lo tengo, vamos por el sí ahora. Bueno, lo dejo pensar y entonces empiezo a pensar a ver qué falta, qué habría que hacer. Y, bueno, nos embarcamos y empezamos a traer los distintos meses, bueno, a comprar esto, comprar esto, comprar todo. Son muchos ingredientes que había que hacer para que funcionara en forma simultánea o en forma individual. De estudio uno, que tiene una pantalla grande de 12 metros por 3 metros. De estudio dos, que tiene una pantalla de 3 por 4, ¿no? Todo pantalla LED, estamos hablando. Y ahora la pantalla de 3, que entre los dos, perdón, entre las dos pantallas hace 8 metros por 5 metros, con todo lo que circuncribe a la pantalla, 5 metros de pantalla, ves ahí, ¿no? Así que eso fue el corolario del proyecto. El proyecto, bueno, lo fuimos llevando a cabo, trasladamos a una tribuna que estaba acá sin mayores usos. Y lo acomodamos allá, llevaron varios meses de armar todo eso, para que tenga seguridad, tenga toda la parte tecnológica, hubo que hacer varias cosas de vuelta, técnicamente hablando de lo que es el edificio, hasta que al final llegamos, como siempre, sobre la fecha, un día antes, o unos horas antes, pintando lo último que hay que pintar. Pero salió, salió, salió como la otra apuesta. La otra fue con el gobernador Bordet y esto fue con el gobernador Frigerio. Exacto. Y, bueno, siempre acompañado con funcionarios de la provincia y, bueno, tuvimos, se coincidió la inauguración con un evento que me había pedido el Colegio Corredores Públicos Inmobiliados de Entre Ríos. La presidenta María Paula Armándola y todo su equipo para que hiciéramos un evento en Paraná de nivel nacional. Entonces coincidimos, la inauguración de la pantalla del estudio 3, que tiene a su vez el auditorio Paraná, y este evento nacional de inmobiliario. Y, gracias a Dios, salió todo bien. Todo bien. Todo bien, excelente, todo bien. Gente de todas partes de la Argentina que vinieron aquí, bueno, de la provincia de Entre Ríos, por supuesto. Tuvimos una presencia estelar, como fue Armando Pepe. Qué increíble, ¿no? Que es un hombre reconocido nacional e internacionalmente como referente del sector inmobiliario en lo que significa a información, a los medios de comunicación, lo que significa a los congresos que se hace, a todo lo que tiene que ver con la organización, o los cambios de ley, inclusive. Todos los cambios de ley que hubo en los últimos 20, 30 años, en el sector edilicio, inmobiliario, por la parte legislativa, bueno, todo pasa a través de él. O sea que tenerlo acá fue un lujo y una alegría, porque un tipo macanudo, un tipo que tuvo con todas palabras de elogio. Y la verdad que lo conozco hace muchos años, así que fue realmente muy lindo tenerlo con nosotros. Eso ya está allí en Paraná, ya, digamos, a ver, ya quedó inaugurado y ya quedó funcionando toda esa parte. Quedó todo funcionando, ahora vamos a, como eso es el auditorio, tiene a su vez cuatro dependencias complementarias o anexas para usar. Son lo que nosotros llamamos el quincho porque tienen posibilidad de hacer un asado ahí. Pero es un salón abajo que es pegado al auditorio para toda la parte de movimiento. De catering, por allí, o lo que no necesite. No, 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 catering es otra, es otra. Hay una especial para todo lo que tiene que ver con catering, en caso que se haga algo que tenga que ver con catering. Sí, 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 sí. Pero es para que la gente lo entienda, ¿no? Auditorio, por un lado, y lo complementario es que si alguien quiere hacer un congreso, donde hay brindis, donde hay algún, como es, un ranch, una cosa así, tiene comodidades para eso, ¿no? Capacidad tiene, por un lado, como dijimos, entre todo lo que está en el auditorio, en la tribuna, lateralmente abajo y arriba, más o menos 110 personas entran. Sí, sí, sí. Y dos oficinas anexas para capacidad de 50, 60 personas con un televisor grande, como para que siga todo el proceso, una programación de algún evento. Para seguirlo, en caso que sea más de esa cantidad de personas, ¿no? O sea que podría llegar a haber una congregación de más o menos 250 personas que estarían viendo esto y participando en forma directa ahí. Eso para Paraná y para Entre Ríos es muy importante, porque no hay algo que tenga una pantalla tan grande, conectada tecnológicamente, técnicamente, con la capacidad de la persona para presentación, producto, entrega de diploma o distinciones, show musicales, presentación de temas políticos, ¿no es cierto? Conferencias, eventos en general. O sea, es muy amplio. Nosotros hasta ahora no lo hemos explotado, no lo hemos publicitado como para darlo a trasero. Queremos hacer algunas cositas más todavía para que sea más práctico, de tal manera que la gente no tenga que pasar por todo el canal para llegar ahí. Tiene una entrada independiente, o sea que el canal puede seguir funcionando normalmente y atrás puede haber todos los días o los fines de semana, lo que sea, eventos. Esos eventos, evidentemente, tienen su independencia edilicia y funcional, todo su funcionamiento, de tal manera que pueden trabajar ambos juntos, ¿no? De todas maneras, contador, técnicamente está fusionado con Canal 6, es decir, que si la persona quiere incluso sacar algo por Canal 6... En vivo y directo lo puede sacar. Lo puede hacer. Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros vamos a tener ahora que estudiarlo, qué cosas queremos hacer nosotros tecnológicamente para sacar... Bueno, Canal 6 presenta tal cosa, invita a tal cosa y con entrada libre o con entrada cobrada o lo que sea, hacer eventos. Nosotros provocar los eventos, ofrecernos aquellos que hacen eventos, y a lo mejor hoy no se está haciendo por distintas razones, ofrecerlo hacia nosotros y podemos sacar en forma directa o se puede grabar. Y eso es el programa que se puede grabar, después la gente, quien hace el evento, lo puede distribuir y, bueno, como modo presentación. Sí, sí, sí. Espectacular. Espectacular. Es una cosa fuera común, ¿no? De primer nivel. Así que estamos ofreciendo un producto nuevo, muy moderno, muy práctico y muy, cómo te puedo decir, efectivo para quien quiera promocionar algo, hacer conocer algo. Y en la capital provincial que tiene capacidad hotelera también, porque por allí esto se podría haber hecho aquí en la ciudad de Crespo, pero la gente tendría que haberse operado en Paraná, porque no tiene la capacidad hotelera Crespo, por ejemplo, por un evento de este tipo, o no tiene el nivel hotelero por allí para este tipo. Digo, está en la capital provincial, vas directamente, por ejemplo, de Rosario, de Santa Fe, de cualquier lugar a Paraná. Eso también le da una movilidad importante. Yo creo que, por ahí, el gobernador lo entendió así al ir a la inauguración, lo de que otra vez, realmente una apuesta muy importante. Sí, por eso queremos ahora, para aquellos que tienen alguna información o no tienen información sobre esto, mostrar un poquito, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que vamos a arrancar primero mostrando lo que fue el ingreso al gobernador de la provincia. Exacto, al gobernador de la provincia. Lo tenemos, por supuesto, ya está, señor director. Vemos entonces parte del ingreso. Cuando llegaba el primer mandatario provincial a lo que fue la inauguración allí en Paraná. Bueno, justamente, ¿no? Nico, vos estuviste allí, Juana, vos también, con las visitas importantes y el momento donde llegaba el gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Sí, obviamente lo más esperado de la jornada, más allá de la inauguración, como decíamos, es que lo iba a engalanar el gobernador un viernes con una agenda muy apretada y se tomó el tiempo. Allí vemos la imagen, acompañado por la presidenta del colegio María Paula Armándola, Armando Pepe un poquito más atrás, acompañado obviamente por Fernando. Secretario de Comunicación. Exacto. Y dirigentes provinciales como, por ejemplo, el senador del departamento de Diamante, el contador Gustavo Vergara, también haciéndose presente allí. Como para que todos vean la magnitud de lo que fue también el evento tan importante para toda la provincia y no solamente para nosotros, para Canal 6. Y allí iban a cortar la cinta, Juana, que estábamos viendo. Después, como vamos a ver ahora, se hizo el descubrimiento de la plaqueta. La placa. Como ya lo decían, era el momento que todos estábamos esperando. En el momento estábamos justo en entrevista, pero tuvimos que cortarla, obviamente, porque estábamos todos a la espera del gobernador, que era tan importante, este evento para la asistencia, que estuvo, pero bastante tiempo se ha tomado, escuchando las palabras, dando él palabras. Cuando finalizó, ahí ya siguió con su, bueno, lo que tenía programado. Exactamente. Allí vemos el descubrimiento de la placa que reza el agradecimiento y la presencia del gobernador Rogelio Frigerio en la inauguración del auditorio. Y después, como bien decías, Juana, para recalcar que se quedó en la primera parte, que habló. A pesar de que estaba re apurado, porque tenía otra agenda muy aportada para el día. Se quedó igual, decidió quedarse un tiempo más. Sí, y tomó un pedido muy importante también. Es verdad, que bueno, después Fernando nos puede explicar un poco que tiene que ver con el nivel terciario de esta carrera. María Paula Armándola lo pidió en su discurso. Él no lo evadió, él tomó ese pedido de María Paula, dijo que iban a empezar a trabajar esa semana nada más. Y habló también de la importancia de lo que es lo inmobiliario y el colegio en la provincia de Entre Ríos. Bueno, todo engalanado con su presencia y con la de Armando Pepe, como dijo Fernando. Bueno, ahí vemos ahí la pantalla, la magnitud de la pantalla. Ahí se toma dimensión, ¿no? Porque se ven chiquitas las personas al lado de la pantalla. En Mañana de Todos me paré al lado de la pantalla. Claro, para que la gente tome dimensión. Sí, para que se vea. Yo le dije a la gente, ¿no? Juana es alta. Yo no tengo una gran altura, ¿no? Pero era impresionante, ¿no? Para que tomen dimensión, justamente. También la tribuna destacar que es un lugar muy cómodo porque está totalmente acolchado, ¿no? La gente creo que estuvo cómoda porque fueron varias horas de jornada que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Sí, que se han quedado hasta el final también. Así que se ve que sí, la comodidad y el buen servicio de la comida también. Así que ha sido una gran jornada. Un poco mostrándole qué es lo que se puede hacer también allí en ese lugar porque como es algo nuevo, novedoso por allí, incluso para empresarios, para instituciones, digo, es algo nuevo. También mostrándole un poco eso, ¿no? Cómo fue de funcionar y ya esas instituciones, esos eventos que se van a provocar allí seguramente, ya diagramando, mira, pero tienen esto, tienen aquello, se puede hacer esto, se puede hacer aquello para que la gente ya vaya tomando conciencia que ya está en la capital provincial esto, ¿no? Muy bien. Es una realidad. Este evento que, bueno, salió espectacular de alguna manera, pero bueno, queríamos darle, digamos, este hincapié en particular porque no es un hecho para dejar pasar por alto. Quería decirle también que está... Bueno, en este momento, por ejemplo, ahí estamos, ahí viendo, en este momento, tuve que arrancar con la disertación porque había tres disertantes, mejor dicho, en ese momento, primero fue la bienvenida, ¿no es cierto? Después hubo tres disertantes, estaba Armando Pepe, estaba José María Armándola y yo como disertante. Exacto. Nos hicieron un poco bajo el título de Consolidar la Profesión. Fue una forma de, a los noveles, noveles se llaman aquellos que tienen uno a cuatro años de profesión. Claro, que recién empiezan. Contale un poquito a aquellas personas que ya hemos pasado la vida después de cuarenta y pico años, cincuenta años, qué fue nuestra experiencia o cómo arrancamos. Nos preguntaba una locutora para que contemos ahí cada uno qué es lo que habíamos vivido. Entonces, nosotros éramos tres referentes, José María Armándola y yo como popular por Entre Ríos y Armando Pepe a nivel nacional. Exacto. La gente lo siguió bastante atento y, bueno, después hubo todo un programa largo que duró hasta las seis y media de la tarde. Entonces, bueno, se fueron sucediendo las charlas, se fueron sucediendo la comunicación entre ellos también, porque hay que tener en cuenta que aquí hay mucha gente que por allí no tiene esa visita persona a personas que se han juntado justamente en el auditorio en ese momento y, bueno, se han charlado, se han conocido justamente y, bueno, seguramente seguirá el contacto, ¿no es cierto? Sí, eso por un lado. Bueno, de todas maneras, creo que lo importante de esto es, por eso lo hemos también explicado bastante... Para que lo lea tranquilo. Sí, sí, con detalles, ¿no es cierto? En las páginas del Obsedor, en dos páginas, lo pueden leer por www.destenderrios.com.ar de este www.entrerios.com.ar, ahí pueden leer las páginas 4 y 5 de El Obsedor, dice, con Rogelio Frigero y el mega evento inmobiliario nacional se inauguró el auditorio Parná de Canal 6, Entre Ríos TV. Es decir que para nuestro canalcito de Crespo, como le decíamos nosotros, humildemente, creemos que hemos hecho un paso importante para adelante y, bueno, previendo que posiblemente hagamos, no uno tan grande, pero algo parecido acá en Crespo también. Contribuyendo también, Contador, con eso, ¿no? Un poco el Canal 6 ha contribuido en la capital provincial con esto que va a poder usar todo el Paranáense, toda la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, esto está, como dijimos antes, al servicio de todas las instituciones, todas las entidades, todas las actividades o empresas privadas o actividades públicas al servicio. Es cuestión de comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a estar indicándoles seguramente las fechas y las posibilidades de cómo se podría hacer. Pero el límite es el cielo. Exacto. Es decir, que podemos hacer lo que realmente la imaginación nos dé, las posibilidades. Ya está, ya está funcionando, está listo para usarlo. Sí. Es cuestión de quiénes lo necesitan o digan, che, ¿por qué no hacemos tal evento ahí en Paraná? Che, escuché que hay un auditorio y capacidad bastante, vamos a ir a verlo. Bueno, se lo mostramos, ven de qué se trata y si les sirve, les convence que es un medio que a través de sus pantallas llega a más de 350 localidades. Exacto. Canal 6, Entre Ríos TV, se ve a través de distintos, a través de su señal, a 350, más de 350 localidades, desde el sur, al norte, a todos lados del país, a través de la fibra óptica, canales que se han formado a través de la fibra óptica, o los canales de Entre Ríos, los videocables de Entre Ríos, o a través de YouTube, que se puede ver por Canal 6, Entre Ríos, Canal 6. Entre Ríos TV. Canal 6, Entre Ríos TV. Canal 6, Entre Ríos TV, por Twitch, por la aplicación, la app, ustedes pueden bajar, es decir, la gente puede bajar la app. Exacto. Gratis. Gratis. ¿En algún otro lado se cobra? Y hay servicios. Ah, mirá, bueno, gratis, por ahora. No sabía que se podía. No sabía que se podía. Es gratis. Aproveche ahora. Claro. En todos los sistemas Android y también para los televisores con Android TV. Que eso no es otra cosa, pero no lo podés ver en el caso. Ah, voy a explicarlo, porque eso es muy importante. La mayoría, claro. Es decir, aquellos televisores, ahora lo voy a explicar. Pueden ver, aunque no, esto es conectado a Canal 6. Exacto. A ver, explica cómo cualquiera persona que tenga un televisor. La mayoría de los televisores nuevos hoy, los Smart traen el sistema operativo Android, como los celulares, en el televisor. Antes no, LG traía su propio sistema. ¿Tiene que ser Smart? Son todos ya Smart, ya no hay más que no sean Smart. Claro. Son todos Smart. Y la mayoría tiene Android. Claro. La mayoría de los nuevos, desde el año 2022 para adelante, se empezó a estandarizar el Android. Antes LG tenía su propio sistema operativo, Samsung tenía el suyo, entonces no se podían hacer aplicaciones compatibles. Ahora está dominando Android el mercado de los televisores. Entonces se pueden hacer aplicaciones para descargarlo. Bueno, Canal 6 tiene su aplicación, se busca en el Play Store de Android TV, que está instalado en el televisor, ya por defecto. Igual que un celular. Exacto. O buscas Canal 6, entra a Ríos TV, te aparece, lo instalás y después te aparece Netflix, YouTube, que ya ven en nativo. Claro. Algún Amazon Prime o alguna plataforma Disney y Canal 6. Exacto. Porque todas las vidas en uno baja. Ahí vas directamente, tenés la tele en vivo en cualquier lado. La elegís, haces clic. Sin necesidad de cable. No, solo internet. Sin necesidad de antena. Solamente internet y con 2 o 3 megas de ancho banda ya alcanza y sobra. Pero necesitas tener una conexión de 50. Una conexión domiciliaria normal anda, funciona. Cualquier conexión la más baja te alcanza. Es Canal 6, ERTV, ¿no? ERTV o entra a Ríos TV. Y lo mismo para verlo en el teléfono. En el teléfono también. Mucha gente que opta por verlo en el teléfono por allí cuando hay algún programa en particular, alguna cosita, lo baja. Tengo forma de ver cuántos hay conectado. Aparte no pesa tanto, como se dice. No, pesa 4 megas la aplicación. 2 minutos lo tenés descargado. No tiene nada invasivo, aparte. En la aplicación de celulares podés escuchar las 5 radios más importantes del grupo, del Centro Real Televisión Periódico de Entre Ríos. Y también poder ver los últimos videos de YouTube que se han subido. Exacto. Y arriba tenés una sección con los contactos, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp y la página web de Entre Ríos.com. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar, no en una sola aplicación. Está bueno, digo, porque es gratuito. Podés bajártelo ahora en este momento que está viendo este programa. Hay un código QR que aparece permanentemente en todos los horarios de la programación. Debajo el loguito aparece un código QR que dice, bájatela. Bueno, lo escaneás con el celular y te lo bajás. Directamente. Sergio, hablando de esto, digo, de la tecnología. Bueno, creo que un poco la comunión o el pico se dio allí en el Centro Radial Televisión y Periodístico en Paraná, donde se instaló la pantalla, esta pantalla gigante, que también se pueden hacer por allí charlas vía Zoom o video WhatsApp o lo que sea. Digo, interactuar con la gente, con un equipo de sonido muy importante también. Y todo eso también, transpolarlo a lo que son los estudios de Canal 6. Por ejemplo, quiero sacar una charla en vivo, la puedo sacar en vivo también. Sí, se instaló todo con cinco cámaras robotizadas, con manejo full desde un control que está instalado al lado, en una habitación contigua al auditorio. Se puede grabar absolutamente todo lo que se hace y también está interconectado con el control central de Canal 6. O sea, se puede grabar internamente ahí, como también se puede tomar la señal para sacarla al aire, como hicieron el otro día, que algunas partes del evento se iban pasando en vivo y otras se grababa todo completo. Quiero agradecer también muy especialmente, aparte de la confianza de Fernando, que cada vez tiene en mí, a Mariano, que fue quien estuvo todos los días allá armando y colocando las cosas, armándolas, armando las cosas, no armando. Bueno, hay que salir un poco de la estructura, el conductor es así. Bueno, Mariano, obviamente con la verificación mía, obviamente, del trabajo, él estuvo poniendo el hombro un poquito ahí y de paso aprendiendo un poco también. Tal cual, tal cual, tal cual. Hay que empezar de abajo por allí para llegar a todas estas cosas. Y un auditorio que tiene un plus, que va a tener la particularidad de que se puede promocionar a través del canal, que no es menos importante que eso no lo tiene cualquier auditorio. Claro, exacto. Entonces, la posibilidad de promocionarse a través de la pantalla, y contar con toda la tecnología de cámaras en HD. Y si el evento es privado, que no se emite por el canal, se le entrega igualmente al organizador un pendrive o en un disco extraíble todo el video completo y audio del evento. O la posibilidad de transmitirlo vía streaming para la plataforma que ellos quieran. Claro, eso se está utilizando mucho. El evento del colegio lo transmitimos en vivo para el YouTube del colegio, no para el de Canal 6. Y lo tomamos nosotros desde el YouTube. Claro, y nosotros lo tomamos desde el YouTube o desde el vínculo de SD directo. Bueno, incluso en alguno de estos sábados vamos a ir para allá con Imborrable, dijo el contador. Bien. Y vamos a estremiar de ahí el auditorio. Vamos a estar saliendo desde el auditorio en vivo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Eso es algo próximo ya dentro de la agenda de... Se acaba de enterar, Fernando. No, no se lo dijo, lo dijo. Bueno, contador, un poco es... No, a mí lo que me queda acá es lo que recién acaba de anunciar, que es lo más importante, que se viene un estudio grande para Crespo. Para Crespo, sí, sí, sí. A mí me gustó un montón el de Paraná. Acorde a la situación. El de Crespo va a ser igual el de Paraná. Sí, sí. Me quedé, me sentía como más chiquita cuando... Lo que pasa es que en este momento la familia de Fernando... Se está enterando. Se está enterando por la tele. Creo que esta parte no va a salir. Me están convulsionando en este momento, pero bueno. Fernando es parte del equipo, es parte nuestra. Así es como un amigo más, digamos, del equipo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que hay que estar haciendo... Es un anuncio muy importante. Creo que la gente un poco también lo pide, ¿no? Porque como que... A ver, Canal 6 puso una vara en el momento en que salimos al aire aquí, Sergio. Que salíamos en digital, que salimos por aire en digital. Canal 6 puso la vara acá. Después la subió de nuevo Canal 6 Entre Ríos TV al poner esas pantallas espectaculares. Luego lo volvió a subir Canal 6 con las pantallas en Paraná, con el estudio en Paraná. Digo, y ahora nosotros mismos ya hemos subido tanto la vara que tenemos que seguir nosotros mismos haciendo punta para que el resto vea por dónde va un poco todo el camino, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O sea, la superación permanente, ya sea de Crespo como de Paraná. Tal cual. Contador, bueno, digo yo, por ahí un evento importante. Espero que se pueda usar para toda la provincia también. Creo que en eso también un poco va estos sueños suyos que se van haciendo realidad. Y que es tan bueno, digo, porque dejan algo para toda la provincia de Entre Ríos. Bueno, para terminar me gustaría recalcar el tema de que los televidentes o los amigos de los televidentes, los conocidos, digan, si querés ver Canal 6, bájate la app. Exacto. Baja la app, ¿qué tiene que ir? ¿Cómo se encuentra rápido la app? Para que haya gente que no entiende cómo hacerlo. Bueno, en el celular uno busca el Play Store, que es el celular con Android, que es donde se descarga WhatsApp. Cuando uno se instala el celular, que recién se lo compra, se va al Play Store y se baja a WhatsApp. Lo primero que hace. Después se baja a Instagram, después se baja a Facebook. Claro. Los vecinos online. Claro. Exactamente. Se baja todos los programitas que le instalamos al celular. Ahí pone buscar Canal 6 Entre Ríos TV o RTV, la abreviatura. Va a aparecer con el loguito, instalar y ya está. Se va a poner un iconito en alguna parte del celular. Y es rapidísimo. Y ahí, entonces, cada vez que quiera ver algo, track, aprieta ahí. Y listo. Otra cosa para los televisores. Repetí otra vez. En los televisores es el mismo mecanismo. ¿Cómo tiene que ser? Android TV. Solamente el televisor que tenga Android TV, lo mismo. ¿Por ahora se puede hacer para los otros también o no? ¿Cómo? No. No, no, porque cada marca de televisor tiene su propio sistema operativo. Ahora se está estandarizando usar Android también en los televisores. Pero casi todos traen Android. Eso permite una versatilidad total del televisor. Los apps también me dijiste que era para ciertos determinados celulares, ¿no es cierto? Sí, Android. Claro, solamente lo que tiene Android. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Más adelante haremos la que es para iPhone, que es la otra estructura. iPhone es el otro. Próximamente. Bien. Y en los televisores también se busca el Play Store en la sección de apps o de utilidades que tiene el televisor. Y ahí se busca también Canal 6 entre Rios TV. Se instala. Y bueno, junto con Netflix o las otras plataformas que uno tenga instaladas, va a aparecer Canal 6. Exacto. Uno puede ver en vivo o en directo y puede escuchar la radio. Vamos a estar armando ahora un instructivo en estos días y lo vamos a estar pasando al aire. ¿Por qué? Porque en los televisores no se puede escanear un código QR como en el celular. Entonces es más práctico buscarlo de la forma que... Así que bueno, después haríamos el pack plus de Gigarit. Exacto. Estamos 25.000 o 29.000 familias de Gigarit en Paraná que tienen acceso a la sección digital. Después estamos a través de Canal 4 de aire, o sea que hay gente que no está conectada a videocable. En Paraná. En Paraná. A través de Canal 4 pone una antenita o la antenita que usa para ver Canal 9 o el 13 de Santa Fe. Nos ve a nosotros. Muchísima gente que no tiene videocable nos ve así. En Crespo lo mismo. En el 18.1 en digital también porque es muy visto. Acá en Crespo lo mismo, los que tienen antenas no tienen videocable, en el campo cerca, Canal 6. Después está la televisión digital abierta, en el 18.1. Es decir, tiene muchísimas formas hoy para ver la programación diaria de Canal 6, que seguramente en los próximos días, semanas o meses vamos a tener algunas novedades con respecto a la programación. Tal cual, así es, se va a sacar el conductor del informativo, se va cambiando eso con Juana. Bueno, yo agradecido de tenerlos aquí, sé que cada uno tiene su trabajo, sus cosas, pero no era para dejarlo pasar por alto. Creo que al estar trabajando aquí en Canal 6, Entre Ríos TV, uno tiene que sentirse orgulloso también. Y nuestros televidentes, nosotros queremos hacer partícipe a toda esa gente que nos ve por distintos medios, de que se sienta orgulloso de su canal, de Canal 6, Entre Ríos TV, y que estamos trabajando para llevarle esa programación que le gusta al Crespense, que le gusta a la gente del interior, que le gusta a la gente de Paraná, que es familiera, que te brinda toda la información, pero también con buena onda. Contador, bueno, eso nada más digo, agradecerle y bueno, para adelante, como siempre. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable. Y gracias a ustedes también. Juana, muy amable. Gracias. A través de ustedes también agradecimiento a todos aquellos que no están hoy acá sentados con nosotros, pero también colaboraron las secretarias, todos, todos, los técnicos y todo lo demás. Así que gracias a todos y bueno, sigamos para adelante. Muy bien.